¿Cuál es la investigación de los pacientes con COVID-19 que se complicaban? En una tercera etapa construimos un sistema de inteligencia artificial que era capaz de seguir a tiempo real todos los pacientes ingresados en el hospital clinic y darnos un diagnóstico precoz de aquellos que se empezaban a complicar y así podíamos tratarlos precozmente y personalizadamente y con ello disminuimos la mortalidad de nuestros pacientes más de un 50%.